El nuevo capítulo de Boruto, Naruto Next Generations, número 287, finalmente está en el aire. Y señoras y señores, por fin estamos de regreso con el contenido adaptado del manga, en otras palabras, el canon. Volvemos a la adaptación de la versión en papel con el arco de Code, el último sobreviviente de los internos de Kara. Así que vamos directamente para allá a analizar todas las curiosidades, errores, escenas cambiadas u omitidas que surgieron a lo largo de toda esta adaptación animada. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Y empezamos la escena de El Espíritu de Ishiki hablando con Code. Esta escena es completamente diferente a la que habíamos visto originalmente en el anime. Es una escena completamente vuelta a trabajar desde cero con animación nueva y hasta diálogos nuevos. Ahora sí, Ishiki le habla de su verdadero destino a Code. Y hablando de destino, aquí podemos ver una interesante escena original del anime ya que no sale en el manga, donde se ve como se extrae la vida de un planeta y luego se convierte en una roca árida que alguien destruye. Y esa es ni nada más ni nada menos que mi waifu por excelencia, Kaguya que sigue igual de preciosa como el día que la perdí, aunque sea solo una silueta. Esta escena es completamente épica y una de las mejores del capítulo. En otro momento podemos ver cómo es que Ishiki le habla acerca de qué es lo que tiene que hacer, consumir la vida de incontables planetas y estrellas para volverse un dios. Finalmente aparece la imagen del dios Otsutsuki en pantalla. Esa imagen que se había omitido del capítulo cuando termina el arco de Ishiki. Aunque claramente se ve que lo que está atrás de él, pues no eran yogans. También podemos apreciar durante otra escena cómo es que finalmente Code adquiere la voluntad de vengarse en nombre de Ishiki. Sin embargo, tengo que ser un poco quisquilloso aquí porque se omiten varias cosas. Por ejemplo, se omite todo el hecho de que Code habla acerca de que él reverencia a Ishiki como si fuera un dios y básicamente todos sus mandatos de sumisión como si estuviera confesándose con una especie de deidad. Y también se omite el conteo de víctimas de Code, es decir, a quienes va a asesinar. Boruto, Kawaki, Amado, Naruto y por supuesto también a Sasuke. Más adelante podemos apreciar cómo es que el opening ha sido retrabajado y ahora hay escenas de animación, lo cual me parece bastante bien puesto que el opening pecaba de utilizar demasiadas imágenes estáticas. Pero Pierrot se dio cuenta que esto era un error y seguramente el opening no estaba terminado y lo retrabajaron. No cabe duda de por qué su logo es un payasito. En un cambio de escena podemos ver a Shikamaru y a Sai analizando las marcas de garra que dijo Code y estos mandan a traer a Kawaki quien viene escoltado por Yurito, el secretario personal de Shikamaru. Lo interesante es que a Kawaki se le sigue dando el mismo peso y el mismo valor como fuente de información sobre Kara, ya que es él quien descifró las habilidades de Delta, de Boru e inclusive del propio Jigen. En otra escena podemos apreciar el combate en la nieve que tiene Code contra los guardias de la iglesia de Boru y aquí, aunque la escena en general está adaptada al pie de la letra, no puedo evitar decir que en el manga, por ejemplo, Code cuando iba a atacar a los guardias desde que estaba en el suelo, libera las garras, mientras que en la versión animada lo que sucede es que se acerca más y luego extiende los brazos para liberar las garras finalmente, justamente antes de saltar. Cambiamos de escena y podemos apreciar a Boruto arriba de la cabeza de piedra de su padre y entonces es cuando llega Kawaki para tener esa conversación. Aquí hay varios cambios de escena, lo cual es lógico, puesto que el anime había mutilado esto desde la emisión final y también se quita la escena en que las chicas adoran a Boruto. También podemos apreciar un poquito más adelante como es que Code ahora ataca a los guardias y lo elimina y bueno, básicamente lo utiliza de escudo humano. Esta escena es diferente del anime y el manga, porque en el manga Code no se daba el tiempo de hablar con el sobreviviente que había dejado, sino que directamente atravesaba su garra por uno de los cinturones y terminaba cortándole la garganta de una. En el anime Code decide sacarle más información. Podemos también tener un vistazo a lo que era el bautismo de Jigen y sobre todo como es que Code sobrevivió también al momento de que le pusieran el karma. En general, todo está muy bien adaptado y sobre todo está prácticamente al pie de la letra, incluso brindando información acerca de que fue un fracaso, tuvo un espasmo, se desmayó, pero que al final logró sobrevivir debido a una misteriosa resolución. Que me pregunto cuál será. No puedo dejar pasar por alto el hecho de que toda la escena de conversación entre Boruto y Kawaki tiene dos errores garrafales y uno de ellos es el hecho de que Boruto no tenga la bandana de Sasuke, ya que en el manga cuando se van a enfrentar a Ishiki, Sasuke se la da y a partir de ese punto Boruto jamás regresa a la bandana y por supuesto, aparte de este hecho, el hecho de que Kawaki tenga colgando en el cuello la bandana de Konoha, porque en el manga no es así. Es interesante cómo es que el anime decidió agregar otra escena de batalla, esta vez con un tipo musculoso que se inyecta alguna especie de medicamento y por fin logra luchar contra el pelirrojo el cual demuestra sus habilidades. Esto es interesante porque se le dio seguimiento y continuidad justamente al medicamento que estaba creando Tozaka, uno de los villanos de los arcos originales del anime de Boruto, el cual consistía en una droga basada en el sello maldito de Yugo y que provocaba justamente esta clase de mutaciones. Además, siento que es una fuerte referencia a Yujiro Hanma de Baki. También, en otra escena podemos apreciar cómo es que ahora hay más soldados, los cuales Code elimina de una manera completamente sangrienta. Es la misma escena y con el mismo final, sin embargo, ahora se nos deja bastante más en claro que Code es una persona completamente violenta y que eliminará sin misericordia a todo aquel que se atreva a interponerse en su divino camino. También, en una escena en Konoha podemos observar cómo es que Shikamaru le platica las cosas a Amado y si bien toda la conversación está cambiada ya que aquí Amado se supone que tenía que hablar acerca de las habilidades de Code, sí podemos apreciar que en el anime se alcanza a ver que está trabajando en la silueta de un ser humano, mientras que en el manga no existía tal silueta, el tubo estaba vacío. Algo que no me gustó particularmente es que el anime fue muy poco sutil, ya que muestra una escena al lado del café de Amado en el cual se puede apreciar la silueta de Delta, los cuales, bueno, si conocen la historia del manga sabrán perfectamente por qué está colocada dicha silueta en ese lugar. Para los que solamente siguen el anime, yo creo que se deja bastante en claro qué es lo que va a pasar con la silueta humana en el tubo y luego la silueta de Delta ubicada en el papel. Esto me pareció bastante poco elegante por parte de Pierrot y de hecho me hubiera gustado más que se hubiera omitido totalmente. En otra escena, finalmente Bug debuta, el mejor personaje que ha tenido Boruto hasta el momento, Momoshiki, Kashinkoji, Naruto y Sasuke quien te conoce, Bug Dios finalmente está aquí. Y es que este será un personaje importante para el desarrollo de la trama, ya que es él quien conoce muchísima información, no solamente del culto de Boru, sino de cara en general y por supuesto de los dos personajes que están por llegar a la aldea de la hoja eventualmente. En otra escena, podemos apreciar cómo es que Boruto y Kawaki deciden que es momento de ir a tener su resolución, de ir a entrenar, algo que hace que Boru God sea aún más God. Sin embargo, lo interesante es que decidieron utilizar el espacio del ending para toda esta escena del discurso de Boruto diciendo que cuando no puede depender de su padre, lo único que queda es hacerse más fuerte y los ninjas se hacen más fuerte solamente a través de una cosa, el entrenamiento, la decisión y el combate, y es justamente lo que hará. En otra escena, podemos apreciar cómo es que Code finalmente llega a la cápsula que resguarda a Aira y aquí hay algunas diferencias con el manga, aunque son realmente mínimas. Por ejemplo, en la cápsula del anime no se ve nada dentro, pero en los paneles del manga se podía apreciar perfectamente el cuerpo de Aira e incluso teníamos un shot bastante claro de su rostro. Y también, el despertar de Aira sucede aquí. Code utiliza su garra para poder cortar el tubo y de esta manera sacarla de dicha cápsula. Aquí lo único que me llama la atención es el hecho de que la garra de Code tiene el mismo color que el brazo modificado de Kawaki y que las piernas de Delta, así que yo creo que será un factor en común. En otra escena, finalmente Aira se presenta. Aquí está, después de tantos capítulos, después de un año de relleno que tuvo el anime, Aira finalmente ha sido animada. La waifu finalmente ha hecho acto de presencia y es espectacular. Pierrot se sacó la casa por la ventana. Durante el momento en el que Aira pasa olímpicamente de Code, podemos apreciar cómo es que suena su voz. Y es que finalmente han escogido un seiju, una actriz de voz, para el personaje. Y se trata de Kana Hanazawa, la cual ha hecho papeles relevantes como Mitsuri en Demon Slayer y por supuesto Mayuri en ni nada más ni nada menos que Steins Gate. Así que no puede estar en mejores manos, es decir, mejores cuerdas vocales, este personaje. Ya para el adelanto, podemos apreciar a Code tratando de seguir atacando a Aira y dándose cuenta que sus habilidades no tienen ninguna voluntad de ello. Así que más temprano que tarde tendrá que empezar a recoger cable. En otra escena, podemos apreciar cómo es que Aira ya está en el bar platicando con Code. Esto corresponde a la escena final de lo que sería el próximo capítulo del manga. Y en otro momento, podemos apreciar cómo es que Boruto tiene activado el karma y está reunido prácticamente todo el nuevo Equipo 7. Kawaki, Mitsuki, Sarada, Boruto, todos están reunidos en el mismo lugar. Porque esto corresponde a la escena del combate del Equipo 7 o el entrenamiento táctico del Equipo 7 en el manga. También, durante otra escena, podemos apreciar cómo es que hay más momentos de Aira porque esta será la figura central del próximo capítulo. Básicamente, adaptando al pie de la letra todo lo que pasó en el manga. Incluso podemos ver con claridad al Senrigan. Este capítulo fue tremendo. No puedo haber pedido una mejor adaptación por parte de Estudio Pierrot porque lo hicieron de manera espectacular. Es cierto que no está al pie de la letra en el manga, pero es que por eso es una adaptación, una reinterpretación justamente de lo que vimos. Algunas escenas son mejores, se omitieron algunos paneles y por culpa y pecados del propio Pierrot, algunas escenas tuvieron que ser cambiadas drásticamente. Pero finalmente está aquí el Arco de Code y podremos apreciar los sucesos más temprano que tarde. Eso sí, tremenda vendida de humo con el dios Otsutsuki. No eran yogas lo que estaban en el fondo. Siempre fueron ojos normales, comunes y corrientes. Aunque si quieres mi opinión particular, lo que parecen ser más bien son planetas habitables de donde extrajeron el chakra. Yo creo que esa era la interpretación correcta y se nos fueron un poco las cabras. Pero dime a ti qué te pareció este capítulo. ¿Te gustó la adaptación del primer capítulo del Arco de Code? Quiero saber tus ideas abajo en la caja que hay para los usuarios. Asegúrate de suscribirte al canal, compartir el video para que nuestra comunidad siga sana y en crecimiento. Y a mí me puedes seguir en todas mis redes sociales, sobre todo en Twitter, donde estoy bastante activo. Y me encuentras como Dash-Aniston para que me hagas todas tus preguntas y puedas resolvértelas de una manera mucho más directa. Y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. Que el Hireishin de Minato. Hasta la próxima.